Mis maravillosos ángeles del amor, cómo están las energías en estos momentos para los Géminis, en esos corazones, sobre todo hoy el día de los enamorados, enamorados siempre de vosotros mismos cada día, enamorados de la vida y de todo lo que os rodea también. Bueno, esta es la energía que estéis viviendo vosotros, la energía que vivís ambos y bueno, aquí vemos pues la energía de vuestra personita especial, vamos a ver también estas energías, bueno, y vamos a ver este mensaje también que os puede ayudar en estos momentos. En los sentimentales sobre todo, vamos a ver esas energías que estéis viviendo. Bueno, vamos a ver Géminis, la energía que estéis viviendo en estos momentos, lazos de amor, estáis conectados. Los hilos del amor os unen, vuestros corazones laten al unísono, como uno solo, os leís los sentimientos, los pensamientos. Bueno, digamos que estéis viviendo estas energías ambos, con los lazos del amor, donde sentís pues que a veces estéis conectados, sobre todo con ese hilo de, el hilo rojo del amor que os unen, sobre todo que unen vuestros corazones. Donde sentís, como bien dice esta energía, pues que a veces os leís los sentimientos, los pensamientos. En estos momentos, ¿cómo están vuestras energías Géminis? Bueno, pues aquí vemos, como bien nos dicen estos ángeles, que merece la pena esperar, que la sincronización divina actúa en vuestras vidas amorosas. Y digamos que los ángeles en estos momentos, pues están trabajando para que, digamos, a través de lo divino, sobre todo, pues se solucione todo en vuestra vida amorosa. Tanto si tenéis pareja, como si conocéis a alguien o vais a conocer a alguien, pues igual, esa sincronización divina, pues va a actuar, va a trabajar sobre todo en vuestra vida amorosa. Sobre todo, vuestra personita especial, pues sobre todo, vuestra personita especial, le están diciendo los ángeles del amor, sobre todo, que dejen que su espíritu travieso infantil, pues el que lleva al dentro, pues se manifieste. Para encontrar el amor, para vivir el amor, para vivir esos sentimientos, sobre todo. Y aquí la energía de ambos, pues sobre todo, esa pasión que puede ser que estéis viviendo ambos. Y que dejéis que vuestro corazón y vuestra alma, pues canten de alegría, sobre todo, que viváis esa pasión, digamos, que es la energía que os sale a ambos. Y que digamos que, sobre todo, que sentís que estáis conectados, digamos, en alguna forma, en alguna manera. Bueno, sobre todo, aquí habla de mujeres de la tercera juventud, digamos, que están en vuestras vidas, pueden ser de algún signo de fuego, digamos, que, sobre todo, vosotras, si sois también ya de la tercera juventud, pero, digamos, que estéis en un momento de tomar mucha determinación en aquello que emprendáis, sobre todo en lo sentimental, guiándoos también, bueno, estamos hablando de lo sentimental, que vais a tomar acción y llevando, pues digamos, que cada situación, pues lo mejor posible, digamos. Bueno, pues vuestra persona especial está en un momento donde vivirá en momentos de mucha celebración, donde sentirá que también esa satisfacción de la prosperidad que llega a sus vidas, pero, sobre todo, pues, en lo sentimental, porque, digamos, que, sobre todo, querrá vivir esos momentos, digamos, de pasión o de amor, de flisteo, de picardía, digamos, en estos momentos. Y sigue hablando, sobre todo, de que puede ser que vuestra personita especial sea también del signo de fuego, porque se representa aquí también. Y esa satisfacción también, por lo que habéis logrado también en lo sentimental, digamos, y la energía, bueno, de ambos, pues ese momento de tomar acción en vuestras vidas, de sentir esa abundancia también en vuestras vidas, sobre todo en lo sentimental, y hablar de, sobre todo, de lo que es la vida, la creación, el enamorarse también de la vida, sobre todo de los hijos, porque aquí también representa mucho el nacimiento de los hijos. También que puede ser que vayáis a ser mamás o algunos de vosotros papás también, pero, sobre todo, que dejéis que vuestro corazón y vuestra alma canten de alegría, pues, sobre todo, viviendo esa pasión. Y, bueno, y aquí os sale, en esta línea, pues, que vivís ambos, pues, esos lazos de amor que os hacen sentir a veces que en alguna forma, pues, estáis conectados, sobre todo. Gracias, mis hermosos ángeles del amor, por este mensaje.